Para que el fuego bajara desde el cielo, que me asoraba en el monte de carmelo. Para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando el oro, el fuego bajó. Y todo el oro causó, allí se construyó. Y cuando el oro, el fuego bajó. Y todo el oro causó, allí se construyó. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, que descienda la llama, con su poder. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, que descienda la llama, con su poder. El fuego bajara desde el cielo, que me asoraba en el monte de carmelo. Para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando el oro, el fuego bajó. Y todo el oro causó, allí se construyó. Y cuando el oro, el fuego bajó. Y todo el oro causó, allí se construyó. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, que descienda la llama, que descienda la llama, con su poder.